1, 2, 3 Y para que lo bailes Todo el mundo Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando en la pista Es el ritmo loco, loco, loco Este baile de locura Tú lo debes disfrutar No te lo pierdas por nada Como loco hay que saltar No importa que no sepas bailar No te debes de preocupar Lo que importa es que te diviertas Solo tienes que saltar Rimo, rimo loco, rimo, rimo loco Ponte a saltar Rimo, rimo loco, rimo, rimo loco Ponte a bailar, bailar, bailar Rimo loco, rimo, rimo loco Ponte a saltar Rimo, rimo loco, rimo, rimo, rimo loco Vamos a gozar Baila No te debe acomplegar el que no sepa bailar Este ritmo de locura tú lo debes disfrutar No importa que no sepas bailar, no te debes de preocupar Lo que importa es que te diviertas, solo tienes que saltar Rimo, rimo loco, rimo, rimo loco, ponte a bailar Rimo, rimo loco, rimo, rimo loco, ponte a saltar Rimo, rimo loco, ponte a bailar Rimo, rimo loco, ponte a gozar, rezar Viejo se va, sabrosito y flachaito, ok Pon el sabor, pon el sabor Si Oye Juera, muéve la cadena, para adelante, para Juera Así, 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 así Rimo, rimo, loco Ponte a saltar Rimo, rimo, loco Ponte a bailar Rimo, rimo, loco Ponte a saltar Rimo, rimo, loco Ponte a bailar Aİkum Así Que se respipa, chica, que se respipa Cómo no, cómo no, cómo no Gózalo, gózalo, gózalo Sí, sí Suavecito, compadre, suavecito Épale Bózalo, primo Rimo, remoloco Ponte a saltar Rimo, remoloco Ponte a bailar Rimo, remoloco Ponte a saltar Rimo, remoloco Ponte a bailar 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 Ahí está, se acabó el ritmo, loco, mi guaja. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Rico, rico, rico! ¡Todo, todo bailando, todo bailando y gozando! ¡Siquita, siquita, siquita! ¡Riquita, riquita! Quiero un beso en la boca morena Un beso con sabor a miel A miel, a miel Quiero un beso apretado morena Y la gozamos después Quiero un beso en la boca morena Un beso con sabor a miel A miel, a miel Yo quiero un beso apretado morena Y la gozamos después Mi negra, quiero sentir el deseo De abrazarte y de comer este beso Quiero noches de placer Hasta alcanzar la locura y comenzar otra vez Quiero noches de placer Hasta alcanzar la locura y comenzar otra vez Morena ¿Qué vas a? ¡Ya dámelo, morena! ¡Ay, pero qué cosa! ¡Qué beso! ¡Siquita, siquita! Yo quiero un beso en la boca morena ¡Oh! Un beso con sabor a miel A miel, a miel Yo quiero un beso apretado morena Y la gozamos después Yo quiero un beso en la boca morena ¡Morena! Un beso con sabor a miel A miel, a miel Yo quiero un beso apretado morena Y la gozamos después Mi negra, quiero sentir el deseo De abrazarte y de comer este beso Quiero noches de placer Hasta alcanzar la locura y comenzar otra vez Quiero noches de placer Hasta alcanzar la locura y comenzar otra vez ¡Ahora, ahora! ¡Báilale! ¡Dice! Sigue, 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 está ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Dale, estación, dale, estación! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Suele, suele, suele, suele! Negra, yo quiero un beso ¡Oye, negra! Aunque me muera poco a poco me leso Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco me leso ¡Ay, mamá! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Gózalo! Reggaet, 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 papá ¡Gózalo, báilalo, báilalo, báilalo! Dale coro, dale coro Negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco me me beso Ay negra, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco me me beso Nena, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco me me beso Nena, yo quiero un beso Aunque me muera poco a poco me merezco Mami Rik, rik Rikita, 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 rikita Solo, 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 solo Dale, dale, dale No la sueltes, compañeros, no la sueltes Vamos, chico Báilalo Que suene la trompetilla Y ellos son las tropicugosas Báilalo, báilalo Muévalo, muévalo Sí, sí Así se baila, sabroso Qué rico, Jalan Chang Dale, bueno, dale, dale, dale Y báilalo, Jaren y báilalo ómo no baila, eh, sabré Rikita, 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 rikita Tengashi Tengashi ¡Negra, yo quiero un beso! yo quiero un beso Báilale primo, ¡báilale! Y así termina el primer callación musical de Kike y la nueva Y así termina el primer callación musical de Kike y la nueva